Siempre se ve el campeón ¡A ver, ustedes lo dicen! ¡Pretil! 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 Ahora, desde ahora, tú dejes de atratar Ahora, desde ahora, porque el golea ¡A ver, ustedes, ustedes! ¡Pretil! 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 ¡Hay una leyenda! ¡Pretil! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero De blanco, sus colores, planti, verdes, el sendero Luz en la mañana y en la noche te viva el cielo Vete y muestro de ti, en este mundo lo que más quiero Luz en la mañana y en la noche te viva el cielo Vete y muestro de ti, en este mundo lo que más quiero Vete y muestro, vete y muestro, vete y muestro Ahora, desde ahora, dejes de atrás